Bienvenidas y bienvenidos a Lady Eco. Hoy vamos a hacer una receta que es una hamburguesa de champiñones y setas con soja texturizada. Vais a ver que es una receta que es muy fácil de hacer, está riquísima y además tiene muchísimas propiedades. Vamos a utilizar champiñones y cualquier tipo de seta, alguna seta que le dé un poco más de sabor que el champiñón que es un poco más neutro. Yo he elegido guíscanos que tenían ahora en la frutería donde hago la compra pero cualquier otro que tengas un poco más de sabor nos vale. Para hacer esta receta yo paso todos los ingredientes por una picadora para que se queden con una textura más fina. Lo primero que voy a hacer es poner a rehidratar la soja texturizada. En este caso el fabricante me pone que la tengo que cubrir de agua y dejar reposar 20 minutos. Entonces apartamos aquí nuestra soja texturizada y la dejamos que se vaya rehidratando. Una vez que ya hemos puesto nuestra soja texturizada a rehidratar vamos con nuestros ingredientes. Voy a utilizar dos zanahorias porque estas que tengo son muy pequeñitas. Entonces les voy a quitar la cabeza y la puntita y simplemente las voy a pelar un poco. Esa ya la tengo. Vamos a la siguiente. Simplemente la voy a cortar en unos trocitos. y la meto en mi picadora. Lo mismo hago con el ajo. Muy bien y ahora trituramos un poquito. Vale, pues más o menos así está perfecto. Cogemos nuestra sartén. Vamos a ponerle un poco de aceite. Vamos a ponerle un poco de aceite. Vale, ponemos nuestra zanahoria con el ajo. Y rehogamos un poquito. Mientras la zanahoria está haciendo, vamos con nuestros champiñones y nuestros guíscanos. Igual, como lo vamos a meter todo en la picadora, simplemente lo cortamos un poquito y dentro. Muy fácil. Hoy el trabajo todo nos lo hace la picadora. Removemos todo bien, que se mezclen todos los sabores. Un poquito de sal. Ayuda a que las zetas soltan todo su agua. Y pimienta. Ya solo nos queda dejar esto que se cocine un poco más. Añadimos la soja texturizada, le damos una vueltita más otros 5 minutos y continuamos. Ahora que ya le quedan 5 minutos, tanto para que se haga nuestro sofrito con los champiñones, los guíscanos, la zanahoria y el ajo, como para que la soja texturizada termine de rehidratarse, vamos a añadir las semillas. Y las dejamos que se tolten un poco también. Ahora que hemos escurrido nuestras hojas, vamos a añadirlas. Y le damos unas vueltas con todo. Añadimos la soja texturizada. Y ahora, ya no sé, con la soja, voy a incorporar la mitad de nuestro queso. Y así. 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 Y apago. Tiene una pinta increíble. Pero aún no está terminada. Tenemos que dejar un poco que se enfríe para poder añadir el huevo, pan rallado y el queso que hemos dejado para ahora. Y ya. Pasamos un poquito por la sartén y montamos nuestra hamburguesa. Muy bien, mi masa ya está templada, ya no sale tanto, tanto humo, así que vamos a continuar. Voy a añadirle el pan rallado. Y dos huevos. Removemos. Todos. Ya. Sal hachamos. Eternas. T갑keepingだけ hacia abajo. Timmemos biraz lukah Give VIP para la sartén y también. Prot teaspoon de materna. incorporamos ahora también el queso parmesano que habíamos reservado y seguimos mezclando y ahora que ya tenemos nuestra pasta se compacta para que se puedan hacer las hamburguesas sin que después se destrocen todas en la sartén ahora que ya tenemos nuestra pasta he cogido un aro de emplatar para hacer la forma de las hamburguesas las podéis hacer a mano o si tenéis un molde de hamburguesas pues perfecto y el platito para ayudarme voy a poner aceite en la sartén y vamos a hacer nuestra primera hamburguesa y más y más y más que Y aquí tengo mi primera hamburguesa, la voy a aplastar un poquito más y a la sartén. Perfecto, vamos a hacer otra más. Perfecto, 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 perfecto. Y añado la segunda. Voy a meter un poco las manos. Y esto ya lo retiro. Para montar mi hamburguesa, yo he elegido este pan que es el tradicional. Podéis hacerlo con el que más os guste también. Esto ya es a la lección del consumidor. Y lo voy a tostar un poquito con el aceitito este. Sin pasarme mucho, lo dejo ahí un poco. Voy a coger mejor esta de pala para darle la vuelta a las hamburguesas. Qué pinta. He elegido este plato que es buenísimo para montar nuestra hamburguesa. Está, como veis, el pan se ha quedado tostadito. Buenísimo. Y nuestra hamburguesa está prácticamente ya tostadita por los dos lados. No le queda nada. Yo voy a ponerle una primera base de una mayonesa ligera. Voy a apagar ya. Unas hojitas tiernas. Unas hojitas tiernas. Un poquito de cebolla morada. Yo tenía esta y la voy a utilizar. Así, nada más. Un par de tomatitos cherry. Colocamos nuestra hamburguesa. Uff, hay que mirar qué pinta tiene. Una loncha de queso cheddar. Terminamos con un poquito más de mayonesa por esta cara. Y listo. Y aquí tenemos nuestra hamburguesa lista de champiñones con setas y soja texturizada. Espero que os guste y animados a probarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!